Samsung lleva a los canales de distribución, negocio y soluciones de display de formato amplio y señalización, con los cuales aborda segmentos como el publicitario, financiero, retail, videovigilancia o empresas que necesiten dar mensajes de manera directa. Nosotros lo que estamos haciendo es realmente buscando un canal que identifique oportunidades con el usuario final. Esta serie de soluciones y de tecnología no va a un mercado masivo, sino va a aquellas compañías que necesitan masificar sus productos con el usuario final. Estamos reclutando distribuidores especializados en el canal de distribución, especializados en display, que permitan identificar esas compañías, venderles la solución, instalarlas y darles el servicio. Por eso es que, tienes razón, estamos educando e entrenando a nuestro canal de distribución para que pueda identificar esas oportunidades y después pueda venderlas, instalarlas y soportarlas. Con los mayoristas ponemos el producto disponible para identificar cuáles de sus bars especializados, porque también los mayoristas tienen los distribuidores de volumen y los distribuidores especializados se interesan en este tipo de soluciones. Entonces, se los ponemos disponibles a ellos. Adicional, estamos haciendo este Roadshow a nivel nacional para identificar a aquellos que podrían trabajar directamente con nosotros, que tienen la capacidad y que pueden invertir en ese tipo de tecnologías. ¡Suscríbete al canal!